El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato que te leva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno, que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final no son presiones El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa No lo sé Que a mi suerte le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es un ingrato Que te leva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno, que al final no son ninguno Que se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final no son Miz Y al final no son presiones Y al final no son presiones ¡Venciklos no, eres! La belleza que se nutre de tristeza Te regalo el mar, mi despertar, yo te ofrezco mis besos Mis sentimientos que son sinceros, un pedacito de cielo Una costilla y un verso, mi musa, mi inspiración Te regalo el mar, mi intimidad, yo te ofrezco mis besos Mi geografía, mi sol, mi cuerpo y la mitad de la luna Mi vida no porque es tuya, hasta el lápiz que escribió esta canción Te regalo un pasaje a la luna, un alma desnuda y mi único corazón Que solo late por ti Música 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 Te regalo el mar, mi intimidad, yo te ofrezco mis besos Mi geografía, mi sol, mi cuerpo y la mitad de la luna Mi vida no porque es tuya, hasta el lápiz que escribió esta canción Te regalo un pasaje a la luna, con una luna desnuda y mi único corazón Que solo late por ti Música Te regalo mis ganas cuando sientas duda Te regalo mi boca pa' que la hagas tuya Te regalo mi tiempo, ser la reina del cuento pa' que tú te quedes Te regalo mi almohada a cambio de tu luna Te regalo mi historia por verte desnuda Te regalo mi tiempo, ser la reina del cuento pa' que tú te quedes Música Y pensar que vas con una mirada pa' que tus ojos a mi alma atraparan Te regalo mi fuerza, mi rodilla derecha, mi cuerpo y mi todo Música Su sorisa me hechiza, mi voz angélica Su mirada me domina, mi corazón se pudo robar Pero también está él, el que estremece mi ser A su perfume en su piel, yo no me puedo contener Música 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 No confundas el amor con pasión Lo que estás haciendo Se llama traición, traición It's not good to play with love No, no se puede ser tan bueno en esta vida Das amor y te devuelven las espinas Hay amores que te amargan la existencia Y te llenan de mentiras Ay, tú me envolviste en un mundo de fantasías Y ahora entiendo que jamás ha sido mía Aquí está la puerta de más de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormentos Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede una gota De tu veneno ¡Machatea mi mamá! ¡Como noche! ¡Machatea mi mamá! Ay, no, no se puede dar el alma sin medida, casi siempre hay que dar rota y mal herida En la guerra y el amor debes saber, como hay que mover las fichas, ay Tú, te creíste la novena maravilla, y ahora dices que estás muy arrepentida Y te abriste la puerta, te maté mi vida, voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos, voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento, voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormentos, voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede una gota de tu veneno Llegó el sentimiento, nena Voy a romper todas tus cartas de amor, para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó, y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor, tú solo me diste malos ratos y tormentos Voy a sacarte a fuerza de mi corazón, hasta que en mi sangre no quede una gota de tu veneno Ya te vas a tocar, te vas a пускe una protectora, siempre se las lleve el viento B.J. J. Javila Adiós 20 K.J. Javila Gallo 10 K.J. Javila West K.J. Javila B.J. Javila Ya, ya terminó mi ilusión Mi cama queda sin dolor Ya, ya falleció mi corazón Por un amor que me engañó La puerta cerrada, la luz apagada Y yo en silencio colapsé Y lloré, y lloré Queda tu voz en mi mente Trato de borrar el ayer Me cansé Y mucho duré Lloro solo en mi habitación Mi almohada es testigo de tu traición Royce Traicionera Traicionera Y lloré, y lloré Y lloré, y lloré Queda tu voz en mi mente Trato de borrar el ayer Me cansé Me cansé Y mucho duré Lloré Lloré solo en mi habitación Mi almohada es testigo de tu traición Sometimes you have to cry In order to smile In order to smile In order to smile In the end Trato de smile Trato de borrar el ayer Me cansé Y mucho duré Lloré solo en mi habitación Mi almohada es testigo de tu traición Lo oís Lo oís He buscado Una chica como tú Que me llene con su luz Que no te va a enamorarse Son tus labios Son tus ojos No lo sé Solo sé que me enamoré Niña déjate querer Llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Te he soñado Tantas veces que perdí Ya la cuenta pero al fin Hoy he vuelto a sonreír Gracias a ti Tanto te pensé Tanto te anhelé Tanto que nunca perdí la fe Tanto te pinté Tanto desee Que llegaras Y al fin te encontré Y ahora llévate mis besos Y ahora llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Llévate mis besos Llévate mi corazón Llévate mi corazón Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor ¡Gracias, chicas, chicas! Amor Llévate mi amor .... Llévate mis besos Y ahora llévate mis besos, llévate mi alma, llévate mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza hecha para mi amor Y ahora llévate mis besos, llévate mi alma Llévate mis besos, llévate mi alma Llévate mis besos, llévate mi alma